Chicos, ¿no creen que ya va siendo hora de sufrir un poco con sus clases horribles? Bienvenidos a un nuevo episodio de clases horribles de suscriptores Madre mía, que ganas tenía de volver a traer un video de estos La cuestión es que mientras salía un nuevo pase de batalla, las nuevas dos armas, la nueva racha, vamos, está un poco saturado Pero, por fin tenemos tiempo Ya ha pasado un tiempito desde la última vez que traje un capítulo, así que vamos a ver cuál fue la clase ganadora de aquel video Pues la clase ganadora del video anterior pertenece a TheAmethys5632 En el cual nos dice ¡Hola! Ya no sé cuántos intentos voy encima llegando temprano Pues colega, felicidades, has sido el seleccionado Que madre mía el tiempo de espera que te ha tocado, ¿eh? La clase lleva lo siguiente Arma principal, SPR Accesorios Bipode Cerrojo ligero Mira, X63 Culata Combat, YKM Y el silenciador integrado y ligero, YKM Un arma bastante móvil con una mira sí o sí necesaria Arma secundaria El revólver o mejor conocido como el J358 Accesorios Hiriente Catillo pesado Adhesivo de empuñadura punteado J358 corto Y una mira táctica X32 Un arma bastante cómoda, diría yo Como operador nos vamos a poner la caja de armamento De letal nos pondremos el hacha de combate Y de táctico el dron cegador De ventajas en primer lugar en color rojo nos pondremos marcar Segundo reconocimiento Y por último como soy alguien que vela más por un equipo decente Y no un jugador rojero A la ventaja todos para uno De rachas nos vamos a poner el UAV de respuesta El dron MQ27 Dragonfire Y como recompensa ante tal logro El VTOL Sin duda creo que vas a disfrutar demasiado jugar con esta clase Pues déjame a ti, te mando un fuerte abrazo y... Y es que bueno mira Si nos vamos por ejemplo con el SPR A ver lo que más me intimida es el estremecimiento de esta vaina eh A ver cosas que me espero Que esta vaina va a dar un huevo de hitmarkers Y segundo el estremecimiento Ni siquiera me pusieron una dureza sabes Para ser buenos conmigo No, 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 no Aquí se vienes a sufrir colega Al menos está silenciado ¿no? Bueno Y del revólver que me dicen eh Un emulmer Ese cañón tan chiquito tío Y la ventaja de marcar tío Que personalmente no me gusta como se siente con los francotiradores Siento como que modifica demasiado el lime La verdad es que no me gusta para nada Pues nada A por el VTOL ¿no? No me tiene esto No creo que ni me lo saque ni de coña eh Me tengo bastante respeto a esta clase Así que venga Vamos con la primera partida Venga Primera partida Mapa de Newtown Con sniper Bueno La verdad es que no es algo que me motive mucho ¿no? Pero bueno O sea va a ser nuestro mejor intento Dios mío Mirar la skin con los accesorios Y es que se vuelve súper mega pocha esto eh Pero bueno Aquí no hay temor Aquí no hay miedo Tío Necesito una maldita Optimización pulmonar de esta vaina Increíble Y ya con la tontería Nos dio el primer hitmarker Pero bueno Por suerte esto lo eliminamos Van a salir por aquí Vale No tío Madre mía la reventada Que me han pegado eh A ver De primeros pues está bastante fea La verdad la clase Ya me veo venir Esos 800.000 hitmarkers Que me va a pegar en una partida Y a ver Yo voy a tener un poco de etiquetear Lanzamos esto Compañero Que buena compañero Adiós Y es que pues en Newtown Con esto pues Obviamente Se vienes a pillar Vale Cuidado Perfecto Eliminamos a este El equipo mantiene aquí el punto Así que nos viene bien Y a ver De primeras Pues vamos ganando Ya con eso Me siento bastante Motivado eh Vale vale Voy a tratar de hacerle un poco El lío 13, 14, 8, 16 Sabes Por suerte Newtown Pues es un mapa que Pues prácticamente Toda arma Rinde Sabes Que buena tío La que se acaba de comer Este wey Lanzamos esto Para adentro Madre de dios Tío 80.000 molotovs La gente de verdad Es lamentable Vale ¿Entro comes? Que buena tío Y a ver La verdad no sé Yo considero Que puedo en esta ventanita Ponerme A campear En plan torrata A ver por aquí Madre de dios El estremecimiento De este arma Joder El hitmarker Vale ¿Tú también? ¿Vale? Atrás Cuidado Recargame esto Rápido Dios No sé ni como mate a este Vale Atrás Perfecto Recargame esto un poquito Van a venir más Viene más por aquí Que buena tío No sé No sé como le di esa bala La verdad Obviamente el beetle Ni de coña Me lo voy a sacar Dios mío Ese hitmarker Tan random Tan xd No tío What Mira voy a lanzar El dragonfire este A ver si podemos Hacer alguito De hecho Eh espérate Que este me viene Mátalo wey Tío esto no va a hacer Casi nada de daño Pero ahora si La última bala La última bala Nos alcanzó Para no perder el respawn Pues se ha llevado El headshot Adiós Y esa Esa me la ha llevado yo Madre mía El estremecimiento Como se mueve Que buena Hacemos esto Vale perfecto Grande revolver Ahí Cuidado que viene un chucho Y a ver Esta vaina Está fea Aquí nadie lo niega Pero aún así Pues estamos haciendo Cositas Cuidado Calma 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 Vale No tío No Están usando La operadora este De los jugadores Cagados Son los que usan esto Tío Que no pueden Despejar un bendito punto Por sus skills No 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 Tienen que usar Esa porquería Madre de dios Tío Los hitmarkes Que pegue esto Como fallece Primer tiro XD Pero aún así Estamos haciendo Un despeje No Maldito revolver Vale vale Venga equipo Venga equipo Que se puede ganar Esta fácilmente No pierdan la esperanza No pierdan la fe Rápido 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 Efectivamente Perdemos la partida Dios Que asco de vida Es 142 150 Tío Porque siempre El emparejamiento Me pone a mí A carrear a esta panda Inútiles En serio Dios mío Caloduti Caloduti La paciencia Que tenemos los jugadores A ver Bastante horrible Tu clase Esa vaina Pega más hitmarker Que su prima Pero por supuesto Que no me voy a rendir Tenemos que ganar Una partida Quedando por lo mínimo En el podio Así que esta la perdimos Está bien Está bien Emparejamiento No pasa nada Vamos a una siguiente partida Vale Nos ha tocado En este Mojón De mapa Bueno vamos a ver Tengo aquí La chita Para intentar hacer algo Voy a ir directamente Full objetivo Sabes No importa que tenga Sniper Me la pela Voy a ir full objetivo Pero espérate Espero que están yendo a B Y no voy a suicidarme Tampoco Sabes Venga Venga Espérate que hay otro más Vale Perfecto Despeje Madre de Dios El jecho Que te acabas de llegar Cuidado aquí con Charlie Que lo perdemos Vale que bueno El compañero aquí Que defendió Charlie Perfecto Madre de Dios Y me roban la kill Di que si hombre Perfecto La recuperamos Tío Es increíble El revolver Como dije Voy a ir full objetivo Me la suda Ven por aquí Vale Vale capturamos Charlie Hacemos triple captura Buenísima Tenemos todas las rachas O bueno Casi todas Perfecto A ver Como sigamos así Manteniéndolo Yo creo que lo tenemos Bastante bien Así que yo creo que Solamente tenemos que proteger Uy mi pana La que acabas de fallar Espectacularmente Vale si perdemos bravo Pues me voy a ir corriendo Para Charlie Sabes Para fastidiarnos un poco Vale nos quedan poquitos puntos Si nos mantenemos Lo tenemos hecho Que bueno tío Por favor Es que en serio Ya no quiero usar esta clase Está horrible Vale Rapido 246 Seguimos protegiendo El revolver En este caso Me mata de 3 disparos El tipo me mata Con el beetle Pero aún así Ganamos la partida Efectivamente Ahora importante Quedamos en el top O no quedamos en el top Quedamos top 3 Gente tío Yo ya A mi ya Ya con esto Me sirve Me sirve por completo Mira yo ya con esto Me veo por satisfecho La verdad Es que que asco de clase Definitivamente De las que más he sufrido Sin duda en esta serie Por lo que ahora es el turno De ustedes Que dejen en los comentarios Cual quieren que sea La siguiente clase Horrible que usemos Y que recuerden Que el comentario Que tenga la mayor cantidad De me gustas Y apoyo Será el ganador Y el próximo video Que hagamos Será con esa clase Espero que lo hayan disfrutado Yo les mando un fuerte abrazo Los quiero mucho Y nos vemos En la próxima Chao Subtitulado por Jnkoil Música ¡Gracias!